... ...música... 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 ...supongo que la mayoría de que estamos aquí, no fumamos... ...pero todos hemos visto una cajetilla de tabaco... ...que nos indica un cartelito, ¿no?... ...que las autoridades sanitarias advierten... ...que el tabaco puede perjudicar seriamente a la salud, ¿no?... ...es decir, el que fuma, sabe... ...que puede tener un problema en un futuro... ...perfecto, ahí tienes... ...el que se pase bebiendo alcohol... ...pues puede tener un problema hepático o de cirrosis en el futuro... ...pero es que... ...yo que me muevo en una comunidad... ...donde se consumen y cada vez más... ...los geseoides anabolizantes... ...el atleta no está educado... ...ni sabe el efecto secundario real... ...es decir, lo pongo en práctica... ...como soy de estos educadores... ...¿eh, a nivel mundial... ...en el que me tienen como que soy una persona... ...en el que mi prestigio es mirar por la salud... ...es más, y por salud... ...decidí poner... ...punto y final a mi carrera culturista... ...¿hm?... ...porque se las consecuencias... ...no de culturismo, ¿eh?... ...de cualquier deporte de alto nivel, ¿vale?... ...bueno... ...pues curiosamente por esa información... ...todo el mundo viene a mí cuando tiene problemas... ...pero es que ya se ha convertido... ...eh, si recibo 50 o 60 correos diarios... ...40 de 50... ...eh... ...es... ...mmm... ...problemas de regulación... ...problemas de depresión... ...problemas hormonales... ...eh... ...caída de pelo... ...vale... ...cuando pregunto al atleta... ...eh... ...si se ha realizado... ...una analítica... ...y una prueba... ...para ver si la hipófisis trabaja bien... ...eh... ...para que se mire como mínimo... ...los valores de FSH y LH... ...hormona fólico estimulante... ...y hormona leutilizante... ...te dice... ...de que... ...¿qué es eso?... ...¿qué es eso?... ...es decir... ...usted toma... ...por su propia cuenta... ...esteroides anabolizantes... ...y no... ...y no le han indicado los problemas que puede... ...que puede tener... ...o sea... ...problemas... ...real... ...porque dependiendo de la... ...dosis... ...cantidad... ...tiempo... ...o abuso... ...pues... ...a la larga... ...puede tener más problemas o menos problemas... ...que los va a tener... ...que los va a tener... ...no los va a tener ni a los 40... ...los va a tener a los 60... ...de los 60 para arriba... ...es cuando se pasa factura... ...de todo... ...no sólo del uso de esteroides... ...el que fume, el que beba... ...el que lo haga todo... ...y con esto... ...no es que diga que esté en contra... ...pero yo creo... ...que el atleta debe estar informado... ...lo peor de esto... ...es que el atleta siempre dice... ...no pero yo he hecho una regulación... ...una regulación... ...una regulación que no sirve para nada... ...porque la regulación no sirve... ...la regulación sólo vale... ...para ayudar... ...a tu cuerpo... ...a encontrar ese camino... ...para que pueda... ...poner otra vez en marcha... ...el eje hipofisiario... ...¿qué ocurre?... ...cuando... ...la mayoría de atletas... ...se lo toman en serio... ...algunos no se hacen analíticas... ...ni quieren saberlo... ...pero cuando la mayoría... ...se hacen analíticas... ...pueden ver como la FSH y LH... ...está... ...a 0,03... ...quizá a muchos... ...esto les suene... ...0,01... ...0,03... ...es que me atrevo a decir que es el 98%... ...¿qué pasa?... ...que el hipotálamo... ...la hipófisis... ...está parada... ...aunque hayas hecho tu primera toma de esteroides en tu vida... ...durante 8 o 10 semanas... ...tu hipófisis... ...tu eje... ...no se recuperará ni en 3 meses... ...pero tú tomarás... ...lo que llaman... ...una regulación... ...y creerás haberlo hecho bien... ...cuando entras en otro círculo... ...en el que vuelves a hacer... ...vuelves a tomar esteroides... ...y... ...pasa el tiempo... ...pasa el tiempo... ...y eso nunca reguló... ...¿qué ocurre?... ...de que... ...tienes lo que se llama... ...en medicina... ...hipogonadismo... ...primario, secundario... ...es decir... ...ya toda tu vida... ...vas a tener que estar... ...tomando... ...terapia sustitutiva... ...tomar terapia... ...hormonal... ...pero es que eso... ...que era... ...gertero ahora... ...TRT... ...bueno... ...lo del... ...el TRT... ...eso ya... ...mira... ...tomando sólo... ...un verdadero TRT... ...vale... ...por endocrinología... ...que es... ...250 miligramos... ...de testosterona... ...cada 14 días... ...tu eje... ...se suprime... ...se suprime... ...pero esto... ...Dani... ...no lo digo yo... ...esto lo pueden comprobar... ...todos... ...comprobarlo... ...y cuando lo comprobéis... ...escribid si queréis... ...directamente... ...al canal... ...comprobarlo... ...muchos no lo saben... ...Raúl ¿qué pasa? ...digo... ...para pasar lo siguiente... ...quizás puedes... ...puedes empezar a probar... ...eh... ...que tu eje... ...se recupere... ...mediante un descanso total... ...esto puede llevar a veces... ...ocho meses... ...si a los ocho o nueve meses... ...no se ha recuperado... ...cuidado... ...ocho meses... ...en un sujeto que toma esteroides... ...supone... ...una depresión enorme... ...ni ganas de entrenar... ...se va a empezar a ver mal... ...imagínate... ...un hombre sin testosterona... ...no tiene capacidad... ...para ver la vida de forma positiva... ...eso para empezar... ...si no te funciona la cabeza... ...no vales para nada... ...si eres capaz de aguantar... ...ocho o nueve meses... ...para que la hipófisis... ...o el eje... ...se empiece a recuperar... ...bien... ...normalmente no se recupera... ...muchos dicen... ...me da igual... ...me abstengo a las consecuencias... ...y estaré toda mi vida... ...con terapia sustitutiva... ...porque es lo mismo... ...no es lo mismo... ...todavía... ...no hay un producto de testosterona sintético... ...farmacológico... ...que cree una línea estable de testosterona... ...es decir... ...cada vez que inyectes tu testosterona... ...ya sea el éster que sea... ...dependiendo del momento... ...del calor, del frío... ...cómo cojan tu cuerpo... ...eso va a entrar más despacio... ...más lento... ...el pico lo va a alcanzar antes... ...la caída la va a producir más tarde o antes... ...y eso siempre va a producir... ...problemas psicológicos... ...y siempre va a estar en constantes... ...depresiones... ...tampoco puedes tomar más cantidad... ...porque... ...trae consecuencias... ...vale... ...la elevación del hematocrito... ...y demás... ...por lo tanto Bani... ...el TRT es ridículo... ...el TRT es para una persona... ...que no tenga testosterona... ...pero es que... ...es lo que hablábamos antes... ...es que el culturismo... ...el culturismo ha llegado a unos extremos... ...o sea... ...si en general... ...en general... ...el deporte es un fraude... ...no todos... ...en general... ...es un fraude... ...o sea... ...el culturismo... ...es uno de ellos... ...vale... ...muchos dirán... ...bueno, ¿qué estás diciendo? ...tú eres culturista... ...no, es que muchos... ...muchos no ven la realidad... ...entonces... ...si haces algo... ...hazlo con tus consecuencias... ...repito, igual que el que fuma... ...y sabe las consecuencias que puede tener... ...pero que es increíble... ...la cantidad de personas... ...de chavales... ...que están ya... ...suprimidos... ...de por vida... ...de por vida... ...pues entonces... ...esto es una información... ...muy valiosa... ...al menos... ...que tengan la información... ...o lo que se llaman preparadores... ...o entrenadores... ...o como quieran llamarlo... ...pues... ...informar... ...al menos de las consecuencias que... ...que pueda tener... ...mhm... ...todo tiene muchas consecuencias... ...pero... ...me he querido referir... ...al problema... ...más básico... ...en el que seguramente... ...lo contraigan... ...lo que es el hipogonadismo... ...y no lo saben... ...porque... ...desequilibrios en el colesterol HDL... ...LDL... ...posibles... ...desequilibrios en el... ...en el sistema cardíaco... ...renal... ...eso se sabe... ...eso se lleva ahí toda la vida... ...y eso se producirá... ...dependiendo del tiempo dosis... ...a la larga... ...pero la... ...la supresión del eje... ...que te quedes con un hipogonadismo crónico... ...para toda tu vida... ...eso... ...esto se hace muy pronto... ...y se hace crónico para toda la vida... ...y estoy seguro que muchos de los que nos van a ver... ...se van a hacer la prueba... ...y van a ver de que están inhibidos... ...pero que ni siquiera saben... ...lo que es una prueba de FSH y LH... ...¿vale?... ...entonces... ...he querido hablar de este tema... ...porque es... ...real... ...es real... ...está ahí... ...es actual... ...yo creo que hay que saber... ...educarnos... ...de todo... ...¿eh?... ... ... ...